Que pasa gente Se 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 Ya estaba pensando cuando me va a introducir Luisito Que estoy aquí emocionado de meterme en el vlog Y chupar cámara Pero estamos aquí De hecho, Luisito sabe más de ese volcán que yo Y eso que yo soy salvadoreño Pero ahí va la información Tu ya lo has subido, no? Lo he subido como dos veces, si Ok, y chula la experiencia? Esta de las visas que tiene El Salvador, de las mías Justo iba a preguntar eso para algún tip Porque a mi no me sale, soy lampiño Pero me estas enfocando literal para... Si, 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 para ver si... Ahí va, puede crecer algo Si crees? A esperanza No, Fernan desquiciado Daniel, salga la foto Si me voy de espalda ese en la cara No se puede ir arreglado Ahí en las alturas, en las alturas Eso, mamón Esto esta muy... Puede valer burger La verdad es que no llevemos a la mala suerte Porque con la mala suerte que yo tengo, capaz, capaz Ojalá que no, ojalá que no Así que se nos junte todo, no? Y entonces, erupción aquí, serpientes Luisito quiere subir, que erupcione Que nos pique la... O dimbo, si no me equivoco Y que se vaya todo a la burger Ah, mientras da erupción, serpientes te muerden Si, o sea, eres temerario, eh Pero mal El buen Fernan me gusta que trae su propia merch Miren eso, eh, del 2006 Claro Y como vi al Rey Palomo con su merch Dije, bueno, tengo que tener la mía también, no? Creo que la mía no se vende, así que ya no se puede, chicos Pero la del Rey Palomo, compre Y justo estábamos diciendo así como Ah, que lástima que no lo vimos hoy, hubiera estado cool Y miren, llegó, llegó Que a ver, yo creo que vender la paleta a dólar O sea, el bro podría venderlas a 5 dólares Aquí arriba, con el cansancio que llegas, te la compro en 20 Si Creo que si Los helados, sabrosita Que sabrosita Oiga, y para que los forra en papel usted Para que me duele la congelación Esa era mi siguiente pregunta, vaya Cómo lo mantenía usted frío Para que no se le derritiera Este producto lo saco 7 de la mañana, casi la hora Y lo que es la paleta Está en brutales condiciones, eh No cae, no? Pues vente mi Mike, mira Enseña la variedad, enseña la variedad de helados Tengo chocobananos Hay chocobananos Es potasio que les cae bien al turista Para algo dulce pues en su cuerpo, no? ¿Cuántas personas de su familia hacen esto? Solamente es un familiar, no? Y los turnamos Él viene un domingo, yo vengo otro domingo Yo voy al volcán de Izalco Él viene al volcán de Santa Ana Y pues, solamente somos dos Pero sí, lo que es de esta venta Gracias a Dios, he sacado adelante Lo que son ya tres hijos Están ya por ser profesionales, no? Oiga, qué interesante A mí me parece increíble que son 160 libras O sea, no te haces una idea de lo que es eso Es muchísimo Mira, mira Luisín, pillín Enfócale la pantorrilla de este hombre O sea, este es criminal, eh Este es señora pantorrilla por encima Qué asombrado Y yo me la estoy comiendo y ni siquiera he pagado, eh Disculpa, pero lo pago, pero No estoy riendo, eh Es muy gracioso ver esto Que de vez en cuando me he hecho un video de Luisito Y verlo en persona Es curioso, es curioso Es chido Es chido Está en trámites para ver Si UNESCO le da el título de patrimonio de la humanidad a todo esto Y a la vez también se planea, se quiere que el lago de Coatepec sea la octava maravilla natural Entonces, hay como maravillas del mundo moderno y del mundo antiguo, etc. Y hay las maravillas naturales, se quiere que el lago de Coatepec sea la octava maravilla natural Entonces, belleza, la verdad, muy hermoso Gran lugar para cerrar con este día ¿La hemos pasado chido? La hemos pasado muy bien Y la verdad es que no estoy cansado Así que es como lechuga ¿Como lechuga? ¿Como lechuga? ¿Lo puedo hacer? Sí, claro que sí, claro que sí Espera, espera, espera Pero no está muy emocionado de hacer la despedida Entonces, amigos míos, muchas gracias por habernos acompañado en una aventura más Como siempre, espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado, que hayan aprendido algo nuevo El Salvador, que bello, es el pulgarcito de las Américas Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo Haz lo tuyo, Fernan Adiós Pimpollo que sube hasta el volcán de Ilamatepec y compra paletas de Don José Adiós